Empezamos realizando como volvimos a empezar, les voy a explicar desde el inicio, les decía que vamos a trabajar con esta figura el día de hoy y esta figura la empezamos realizando un cuadrado de 500 por 500, selecciono la opción de rectángulo, inicio en el punto 0,0 y llego al punto 500, 500, ok. De este punto vamos a iniciar tomando estos primeros dos círculos que tienen un radio de 250 círculo, vamos a iniciar en el punto 250, 250 y su radio va a ser de 250, el primero, el segundo igual iniciamos de 250, 250 y como tiene 30 unidades de diferencia, este va a ser de un radio de 220, listo. Aquí tenemos nuestra parte inicial, de aquí vamos a iniciar. Ahora, fuera de aquí vamos a hacer dos círculos de 500 cada uno. Bueno, uno de 500 y otro de 470 por los 30 de diferencia. Vamos a seleccionarlos, vamos a copiarlos y los vamos a pegar cuatro veces. ¿Por qué? Porque estos van a ser esta parte de nuestro diseño. Bueno, fíjense bien, hay que fijarnos bien aquí, hay que fijarnos bien aquí, donde se parten las tuberías, donde siguen las tuberías, como en el ejercicio de las donitas, para que nos quede lo más nice posible, donde se parten las tuberías, donde siguen las tuberías, tenemos que fijarnos bien, ok. Ahora, ¿qué voy a hacer con mis círculos? Voy a seleccionarlos y los voy a desplazar. ¿De dónde los voy a desplazar? Del centro, hacia acá, hacia cada esquina de mi cuadrado. Fíjense bien, de ponerlo en el lugar correcto. Porque si nos equivocamos, podemos tener problemas al final y es lo que queremos evitar. Ok, ya tenemos un rayerío, ya tenemos un circulerío por ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo, con recorte, voy a empezar a recortar las partes exteriores de mis círculos, partes que no voy a ocupar, las voy recortando. Porque, ¿para qué tenerlos si no los vamos a ocupar? ¡Listo! Estas cuatro partes que nos quedaron afuera, también las vamos a eliminar. Y ya nos venimos aquí, a nuestro diseño. Si ustedes ven, es el mismo. El mismo de nuestro dibujo. Ahora, ¿qué vamos a empezar? Vamos a irnos, ¿qué les parece? Por esquinas. Esta esquina va a empezar de esta parte para acá y va a topar en esta intersección. Entonces, dijimos que esta esquina... A ver... Si se fijan, el círculo también, los círculos iniciales también se van a partir. Entonces, todo lo voy a hacer con partir. Ok. Selecciono todo. Selecciono partir. Recortar, perdón. Y voy empezando a trabajar aquí. Voy a eliminar este y este. Voy a eliminar este y este. Y ya tenemos esta parte completa. Hasta aquí el círculo. Vamos a ver que este va a seguir completo hasta esta intersección otra vez. Este va a seguir completo hasta la siguiente intersección que va a ser esta de aquí. Ok. Ahora, vamos a limpiar el siguiente, la siguiente esquina que va a ser esta. Vemos que aquí, de aquí empieza. Y vamos a parar aquí. Entonces, lo que hay aquí lo vamos a partir. Lo vamos a recortar, perdón. Vamos a recortar este de aquí y este de acá. Vamos a recortar. Dijimos que este. Viene por aquí e intersecta acá. Bien. Ya llevamos dos. Vamos a ver ahora la esquina inferior. Que la esquina inferior de aquí viene abierto y viene y cierra acá con el círculo. La esquina inferior. Aquí vamos a partir, aquí, aquí y acá. Vamos a recortar. Es recortar. ¡Ey! Me fui de más. Y voy a topar con este círculo. Este círculo vamos a abrir aquí. Vamos a abrir acá. Para que nos vaya quedando libre y va a topar acá. Va a topar acá. Y con estas abiertas. Por último, vámonos para acá. Que es de seguro que tenemos que cortar estas dos. Este cuadrante de aquí va a empezar de aquí. Y va a topar con este. Va a empezar de aquí. Y va a topar con este de acá. Entonces vamos a cortar estos dos de aquí. Este vamos a cortar. Viene por acá. Vamos a cortar estos dos. Y yo pienso que ya está listo. Aquí. Aquí tenemos una intersección. Este círculo debe seguir. fluyendo libre. Aquí tenemos que cortar aquí y acá. Este de acá. Por donde sigue nuestro círculo. Sigue por acá. Vamos a cortar entonces este y este. Aquí. En este tenemos que cortar. Por acá sigue nuestro círculo. Vamos a cortar este y este. Y ya está lista nuestra pieza del día de hoy. Voy a tomar una captura. Voy a tomar un recorte aquí de mi diseño. Y a este le vamos a poner un ejercicio 10 concluido. Y a este le vamos a poner un ejercicio 10 concluido. Ejercicio 10 concluido. Listo. Listo. Gracias.